La puesta en marcha de una nueva línea de crédito para productores es un microcrédito, digamos, pero es destinado a la compra de insumos para la producción de ellos. La particularidad que tiene este préstamo, que tiene una tasa muy baja, que es el 10% anual, a su vez tiene tres meses de gracias, que le permite a ellos comprar los insumos y tener tres meses como para sentarse y trabajar y empezar a devolver o a pagar la primera cuota. Tu vez también le confirmamos la continuidad de lo que ya empezó, que es el repaso de las calles, que es una de las cosas que más preocupaba. También se manifestó y se contó la vigencia ahora que nosotros, desde la agencia, generamos un proyecto que es de manejo responsable de los agroquímicos a través de la implementación de camas biológicas. Esto lo estamos gestionando, lo presentamos en el Ministerio de Ambiente para conseguir su apoyo. Esto va a consistir en... Nosotros tenemos un programa armado dentro del municipio que es el retiro de todos los envases vacíos y agroquímicos. Previo a esa entrega, el productor avisa que tiene envases disponibles, el municipio los retira y se procede y se pone a disposición para reciclado de los mismos o para destrucción. Pero previo a eso hay que hacerle un lavado antes de entregarlo. Hay instrucciones precisas de cómo hacer ese lavado y la cama biológica lo que haría complementar este reciclado del recipiente cuando todo el residuo que sale del lavado de estos envases van a parar a esta cama biológica que en un proceso de aproximadamente un año lo que hace es neutralizar toda la parte tóxica y dejarlo, digamos, de una manera inocua para el medio ambiente. Nosotros hace tiempo que venimos trabajando mucho en eso dando charlas de cómo es el manejo responsable del agroquímico. ¡Gracias!